Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Adiós, ya me quedo sin ti ¿Y a ti para qué más vivir? Sin ti no podemos luchar Sin ti ¿Para qué resistir? No sé ¿Para qué quiero amor? La esperanza sin ti ya no tiene valor Al fin te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? ¿Para qué más vivir? Adiós, ya me quedo sin ti Y a ti ¿Para qué más vivir? Sin ti no podré más luchar Sin ti ¿Para qué resistir? No sé ¿Para qué más vivir? No sé ¿Para qué quiero amor? La esperanza sin ti ya no tiene valor Al fin te podré olvidar Si la vida es así ¿Para qué más vivir? No sé 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 ¿Para qué más vivir?